Hola a todos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Paola Carolina y les doy la bienvenida. Muchas gracias a todos los que me están dando su apoyo. Este video se va a tratar de la comparación entre el presidente Donald Trump y el presidente de El Salvador, Najib Bukele, en cómo ellos actuaron para poder detener o frenar un poco el avance de esta enfermedad. Muchos me han dicho de que es ilógico las comparaciones que yo hice en un video anterior, pero quiero dejarles en claro que no estoy comparando los dos países. Estoy comparando las acciones que los gobernantes están haciendo ante esta situación que está afectando a todo el mundo. Y quiero dar una pequeña explicación que no voy a mencionar en este video el nombre de, ustedes ya saben, la enfermedad, porque hay unas políticas en YouTube que a veces no les gusta que uno mencione ese nombre y a veces lo que ellos hacen es que remueven los videos. Este fin de semana que pasó, salió un reporte donde se expuso que el presidente de los Estados Unidos ya sabía de toda esta situación que se venía. Y en ese reporte se dio a conocer de que varias agencias de inteligencia le avisaron al mandatario sobre esta situación. Eso fue desde el principio de enero que ellos lo hicieron. Así que desde que a él le avisaron de la situación que era bastante complicada, él no se preparó para nada. No es que iba a parar del todo la enfermedad, pero sí iba a disminuir los casos que se pudieran dar. Según este informe, Trump ya sabía qué tan serio iba a ser esta enfermedad, pero él no se preparó y tampoco no escuchó los estudios científicos que le enviaron, sino que él se basó en sus instintos. Los mismos expertos de su gobierno le advirtieron que él tenía que actuar para poder detener esta enfermedad. Siempre en el mes de enero, el consejero de Seguridad Nacional, Matthew Pattinger, él tuvo una llamada con un epidemiólogo de Hong Kong que le avisó sobre esta peligrosa enfermedad. Y eso es que ya les estaban avisando para que se prepararan con muchísima anticipación, porque esta enfermedad ya se había esparcido por varios lugares de China. Y también este epidemiólogo le dijo de que de la misma forma en que se estaba moviendo esta enfermedad por China, también se iba a hacer igual en los otros países de todo el mundo. Pero esta vez un epidemiólogo estadounidense que trabaja para el Departamento de Estado, él escribió un reporte a principios de enero alertando que esta enfermedad se iba a extender y se iba a hacer algo grande. Aparte de este señor, el secretario de Salud y Servicios Humanos, Alex Eisler, le llamó el 18 de enero al presidente también para alertarle de toda esta situación que se venía. Cuatro días después, Donald Trump dio una entrevista y dijo de que la situación estaba todo bajo control. Después, el 29 de enero, el consejero de Comercio, Peter Navarro, también le dijo al presidente Trump que esta enfermedad se iba a convertir en algo grande. Este señor Navarro le dijo al presidente Trump que se estimaba medio millón de víctimas mortales y trillones, no billones amigos, en pérdidas económicas. Este cálculo fue el que este señor le dio al presidente en caso de que el gobierno de los Estados Unidos no hiciera nada. El 7 de abril, en una conferencia de prensa, Trump negó que Peter Navarro le haya informado sobre esta enfermedad. Y amigos, estos son algunos de los datos que dijeron. Esto fue basado en ese informe, pero ahora les voy a dar mi opinión. A mí me da hasta como un poco de hasta temor cuando me di cuenta de todo lo que ya le habían dicho al presidente Trump, le estaban advirtiendo y se tardó un poco en reaccionar ante esta emergencia. Hay muchas personas que dicen que el presidente no actuó rápidamente porque él iba a ser uno de los afectados económicamente porque como él tiene muchos negocios, hoteles, campos de golf y también tiene amigos que invierten en la bolsa de valores. Y creo que hasta los bancos tuvieron mucho que ver para que él no cerrara antes. Ahora me pregunto si este señor en otras ocasiones, él ha aprobado leyes bastante controversiales. Como en esta situación, él no ha podido hacer un poco para presionar de que cerraran con anticipación. Solo por dar un ejemplo de estas leyes controversiales, es que él ha aprobado muchas leyes anti-inmigrantes. Leyes bien feas. En algunos lugares, como por ejemplo en la frontera, una de las leyes que él aprobó es que a los adultos fueran separados de los niños. Y ustedes saben, en las condiciones que muchos medios de comunicación expusieron en cómo estos niños estaban encerrados en esos lugares, para mí era un trato inhumano. Salieron unos reportajes cortos donde ellos estaban diciendo que a los niños, en forma de castigo, no les estaban dando pasta de diente ni tampoco jabón para que ellos se pudieran bañar. Es un trato para mí, o sea, los niños no tienen la culpa a veces de las acciones de los adultos. Pero este presidente sí ha hecho leyes controversiales como esta. Yo sé que voy a recibir muchos comentarios en contra de lo que yo estoy diciendo, pero no estoy comparando a los dos países, se los vuelvo a repetir, sino que en las formas en que ellos han actuado. Eso es lo que yo estoy haciendo. No estoy haciendo una comparación en cuanto a qué país tiene más dinero, o de las ayudas, nada de eso. Sino que en las dos personas, cómo ellos han actuado para que se evite la propagación de esta enfermedad en los países. Un grupo de expertos, pero solamente los voy a mencionar dos, en este caso el doctor Anthony Fauci y el doctor Redfield, del Centro de Control de Prevención de Enfermedades, le dijeron a Trump que tenía que alertar al país, que una de las medidas principales que él tenía que impulsar en la población es que tuvieran el distanciamiento social. Así que amigos, todo esto que les he dicho, se dio hasta finales de enero. Aunque esa medida, ustedes saben, iba a afectar grandemente a la economía. ¿Y saben qué amigos? Fue hasta el 16 de marzo que el presidente Donald Trump anunció el distanciamiento social. Y yo sé que más de alguno en casita me va a estar diciendo, sí, pero el presidente Trump no puede actuar por él solo, tiene otras personas como los del Congreso, también los que dirigen los estados. Sí, él pudo haber dado la sugerencia del cierre total del país, pero no lo quiso hacer. Así que algunos estados, como California, decidieron quedarse en casa antes que el presidente Trump tomara esa decisión de poner los 50 estados en emergencia. Ahora brevemente voy a tocar el tema de cómo el presidente Nayib Bukele está tomando todas las medidas preventivas para que esta situación no sea grande en el país. Él desde el 21 de marzo dijo que ya no podíamos salir a menos que fuera por algo necesario o para las personas que tenían que ir a sus trabajos. Ellos sí lo podían hacer. Y eso que antes ya había cerrado el aeropuerto y también las fronteras terrestres y marítimas. Pero él está teniendo bastantes problemas con los opositores, que lo que ellos están queriendo hacer es reabrir nuevamente la economía. Y ustedes saben de que si eso llega a suceder, pues van a haber más personas en las calles y es así como esta situación se puede salir de control. Van a haber más personas contagiadas. Y no es por nada, pero hay que hablar lo que es. Los hospitales de El Salvador no tienen las condiciones. A duras penas, él en pocos días ha estado haciéndole unas mejoras y ahí ha estado también construyendo hospitales provisionales para esta emergencia. Así que imagínense, si abren los negocios, va a haber dinero, pero van a haber también más personas afectadas. Porque si ellos salen, la enfermedad la llevan a sus casas y van a hacer más los contagios y se va a desbordar, se va a colapsar todo el sistema de salud de nuestro país que de por sí ya lo heredamos en un estado de precariedad. Me enoja porque estos partidos políticos lo que están haciendo es jugando con la vida de todos nosotros, de todos los salvadoreños. Porque Bukele todo lo que ha hecho hasta el momento ha funcionado. Ya les he dicho que errores ha tenido bastantes, pero él siempre ha estado tratando la forma de cómo solucionarlos y siempre va a haber gente enojada, otros molestos, pero los números de las personas contagiadas es bajo en comparación a otros lugares. Así que solamente queda esperar a ver cuáles son las decisiones que ellos van a tomar en esta semana. Así que todas las buenas decisiones, porque para mí la mayoría de las decisiones que el presidente Bukele ha hecho son buenas, ellos no las están apoyando. Hay muchos que están diciendo de que ellos no dan el apoyo porque hay muchos intereses políticos y económicos. Así es que amigos, esta ha sido la comparación que yo he hecho en cuanto a estos dos presidentes porque hay muchos compatriotas que viven en los Estados Unidos. Así que por eso estoy haciendo este video. Recuerda dejarme en los comentarios cuál es tu opinión al respecto de ambos mandatarios. Les mando saludos a todos, a los haters también. Y no se te olvide activar la campanita para recibir notificaciones de mis videos. Y si todavía no te has suscrito a mi canal, te invito para que lo hagas. Los espero hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!